¿Dificultades le trajo ser mujer? Usted mencionaba al principio de la entrevista cuál fue su experiencia en el primer trabajo, pero a lo largo de su carrera ha encontrado otras dificultades? Sí, siempre tenés dificultades. La dificultad más importante que te encontrás es que en general no te respetan. No te respetan por el talento que puedas tener o no te respetan por tu conocimiento. Tenés que demostrar que tenés conocimiento, tenés que demostrar que tenés talento, cosa que a los hombres no se les exige que demuestren que valen, que tienen mérito para poder ser puesto en un plano de igualdad. A la mujer sí se le exige que demuestre que tiene talento, que tiene conocimiento y recién se la ponen en un plano de igualdad. Esto es una barrera que existe permanentemente y que, bueno, una vez que la superás, ya está. Pero permanentemente te están poniendo a prueba a ver si estás al mismo nivel. Yo creo que a los hombres no les exigen eso. Usted ha sido recientemente designada por el gobierno como la representante de Argentina en el Women 20. ¿Cuál es su expectativa, rol, cumplir en ese lugar? Bueno, el Women 20, como sabes, es un grupo de afinidad del G20 que tiene como objetivo trabajar los ejes que afectan a la mujer en la economía. Porque el G20 es un foro económico. Eso nunca lo tenemos que perder de vista. Y tenemos que mirar qué áreas y qué cosas impiden que la mujer sea económicamente más productiva y se incorpore más a la fuerza laboral. Hay estudios de Naciones Unidas, hay estudios del Banco Mundial, hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OECD, que muestran que en los países emergentes del G20 hay más de 250 millones de mujeres que no se están incorporando a la fuerza laboral y que tienen estudios de nivel terciario como mínimo. Entonces, estamos ante un caso de un lucro cesante enorme. Mujeres que han sido capacitadas y que no están trabajando. Y no están trabajando por no nivelarse la mesa en las necesidades que tenemos las mujeres cuando queremos tener una familia. Cuando queremos tener una familia siempre tenemos el conflicto si nos dedicamos a criar nuestros hijos o nos dedicamos a hacer la carrera laboral. Y por eso también el índice de maternidad tan bajo que hay en las mujeres jóvenes en este momento y que están postergando la maternidad en la búsqueda de poder realizarse en una carrera. Esto no debería ser necesario si nosotros tenemos que las empresas son muchísimo más abiertas y más flexibles a facilitar que la mujer tenga un ambiente más amigable para que pueda trabajar y no tenga necesidad de postergar la maternidad. Esto está con los centros de cuidado, hay muchas políticas que hay que implementar pero fundamentalmente hay tres ejes que estamos trabajando y un cuarto que yo he agregado que es la inclusión digital porque la tecnología le permite a la mujer tener trabajo a distancia y no necesitaría salir de la fuerza laboral para poder tener su familia. La inclusión laboral es una consecuencia de la inclusión digital y la inclusión financiera es una consecuencia de las otras dos porque la mujer cuando tiene trabajo registrado y tiene acceso a la tecnología naturalmente tiene acceso al crédito. Hoy si bien el 40% de las empresas PYME son propiedades o son emprendimientos hechos por mujeres solamente el 11% de los créditos que se dan en los bancos tienen como destino las empresas dirigidas por mujeres y esto son barreras que hay que empezar a bajarlas para que todas estas mujeres se incorporen a la fuerza laboral y hay un cálculo hecho por el Banco Mundial que se puede impactar en el Producto Bruto del G20 en más del 15% para el 2025 si se logra que estas mujeres se incorporen a la fuerza laboral. Un enorme cambio obviamente de la calidad de vida y la sustentabilidad del planeta. Gracias por ver el video.